Durante esta temporada navideña, es una tradición toparse con los famosos gritones, vendedores que se destacan por su distintiva forma de ofrecer cobijas, mismos que despiertan el espíritu festivo con llamados animados y una presencia colorida. Sus voces resonantes y llenas de entusiasmo resonan en cada rincón que visitan. Pablo Cuautle, originario de Tlaxcala, lleva cerca de 30 años dedicándose a esta labor, y en esta temporada espera un incremento de hasta un 50% en las ventas. Vale la pena destacar que toda su mercancía proviene del mismo estado, por ello, anima a las personas a visitar la romería en el Santuario de Guadalupe, pues es una excelente oportunidad para impulsar las ventas. Esto ya tiene alrededor de 50 o 70 años y somos tradición del estado, somos del estado Tlaxcala y la mayoría de comerciantes en este ramo son de ese mismo estado. Nosotros manejamos puro producto mexicano 100%, todo es marca Providencia y también estamos representando una empresa nacional, itlaxcalteca 100%, que se llama Tocidos 46, estamos presentes en muchas plataformas y contamos con la mejor calidad. Cabe señalar que año tras año, las cobijas más solicitadas son aquellas con diseños de personajes populares. Si bien antes predominaban los personajes de Disney, ahora las más vendidas son las que presentan artistas o influencers del momento.